Dios te bendiga mi hermano, como están, un saludo para todos. Aquí estamos ahora en el monte Tabor, monte de la transfiguración, donde nosotros leemos en la Biblia, ¿verdad?, que ocurrió este evento de la transfiguración de Jesús, donde en la cima de la montaña, pues, a Jesús se le aparece Moisés y Elías, y nosotros conocemos la historia, ¿verdad?, y esa voz que vino del cielo, que después Pedro cita aún en una de sus cartas, dice este, yo escuché, ¿verdad?, la voz que vino del cielo, que decía este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Esto ocurre, ¿verdad?, ya cuando Jesús se disponía a subir a Jerusalén, donde días después también, pues, se entregaría por cada uno de nosotros, allí en la cruz del Calvario. Así que les voy a dar una vueltecita rápido por acá, para que puedan ver algo. Voy a cambiar la cámara. Acá está, ¿verdad?, la iglesia, que está construida para recordar este lugar. Déjenme ver si puedo subirme en uno de estos muros y mostrar algo, si se ve para acá, por el que detrás está el Valle de Israel. Pero voy a subir más al mirador para que ustedes puedan ver. Aquí hay un bello jardín. Y les voy a estar contando un poco más. Esto ha sido un lindo tiempo acá. Hemos compartido, hemos podido visitar. El lugar ahora mismo está cerrado. Estaba cerrado porque hay lugares que están abriendo hasta determinadas horas, pero el lugar sí, sí, está abierto al público. Así que es uno de los lugares que podemos visitar. Aquí están bajando algunos de mis hermanos, que estaban también tomándose fotos y videos. Y voy a subir para mostrar una vista panorámica desde este ángulo de acá, del Valle de Israel, para que también puedan ver. Pues acá tenemos una hermosa vista de todo el Valle, ¿verdad? Aquí está, les muestro una vez más la iglesia que está construida acá para recordar este evento. Y aquí vemos, ¿verdad? Todo el Valle. Acá está el Valle. Es una belleza. Hay un día hermoso, soleado. Un clima maravilloso. Un poquito de frío, pero muy bonito. Aquí en el Valle de Israel tenemos también toda la historia, ¿verdad? De los jueces, de Débora, de muchos de ellos, ¿verdad? Ocho de ellos están aquí en el Valle. Así que estamos acá recordando eventos, cosas. Y quería compartirles a ustedes un poco de todo esto. Acá me encuentro con dos personajes que no tienen nada que ver con la historia bíblica, pero que son buenos amigos, ¿verdad? Sí, vinimos especialmente para saludarte. Gracias. Muy amable de parte de ustedes, ¿eh? Aquí estamos. Habíamos escuchado que habías venido y dijimos, vamos. Claro, queremos menos. Vámonos hasta Monte Tabor a ver a Pastor Félix. Claro que sí, eso es lo importante. Así que estamos por este. Qué bueno, chicos, haciendo video aquí para todos. Qué bien, qué bien. Bueno, les dejo entonces. Y nada, estaré en contacto pronto.